Música Buenas noches amigos, bienvenidos a este micro cultural que denominamos Grandes Poemas de Pequeños Autores ¿Te casaste en septiembre nomás? Si señor Ah, me enteré porque mi primo trabaja en el Golden y dice que tu señora se hizo reservaciones para la despedida de soltero Tu primo, el que está en el poster del placar de tu señora No te faltás una, eh Bueno, vamos a comenzar con esta que se la mandan al señor Tinelli y se llama Iniciaré acciones legales correspondientes sepa, la manda el sindicato de bailarines de Buenos Aires Dice así Mi abuela me está tejiendo Mi abuela me está tejiendo un lindo suéter de lana Mi primo que es boxeador, el sábado cayó en cana Fácil a Valle le dijo Cuando venga el carcelero, yo le arrebato la llave y vos dale un gancho en los huevos Estamos todos contentos Pues octavo salió tuero Atrás de cuatro, a mí ocho, dos sulquis y un rastrojero Se entregan los martinfierros en la próxima semana Dicen que por 30 pesos también se entrega a tu hermano Es excelente como esta que se titula Hay fiesta en la boca Me mandan los de ferro cargándolos No, George Michael Del parque de diversiones, a mí me gustan los karting La doce se fue temprano para ver a Ricky Martin Boca no es un cabaret Igual algo raro pasa Ayer de siete entró Moria Y de nueve en Ito Artaza Florencia Vega el bambino le dijo Otra vez no juego Cuando estaba en la barrera Me pegaron en los huevos Dejo en este último verso Un mensaje para Serna Si se te viene la noche Yo te presto la linterna Buenas noches, muchas gracias Gracias Gracias